Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. En el programa Talk Show del canal TV+, Juan Carlos Pollo Valdivia y su coanimadora nuevamente realizaron duras críticas hacia Marcela Cubillos, lanzando una serie de acusaciones injustificadas y sin fundamento. A lo largo de la transmisión, ambos insinuaron la posible implicación de Cubillos en casos de corrupción, asociándola de manera irresponsable con figuras como Andrés Chavwick, Luis Hermosilla y empresas como Vivanco. Estos ataques, que son puras injurias y calumnias, buscan descreditar a una mujer con una trayectoria profesional impecable y un historial intachable tanto en su carrera legal como en su rol como ministra durante el gobierno de Sebastián Piñera. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Esta es una de las frases del día. Yo no sé qué pretende la izquierda. En Chile hay libertad de trabajo. También se refirió a la izquierda progre de cartón. La institución privada decida pagar lo que quieran pagar es un asunto de ellos y de los que están de acuerdo y los privados. El asunto es que queda es como, ok, si es docente, uno empieza a cachar, los profesores pueden decir justamente, oye, y los otros profes, ahora que se hizo público... Sí, pero si ya estaban hablando los otros profes que ganaban tres palos, cuatro palos... El cubillo salza la voz tras polémica por millonario contrato con Universidad San Sebastián. Esta es una de las frases del día. Yo no sé qué pretende la izquierda. En Chile hay libertad de trabajo. También se refirió a la izquierda progre de cartón. En un punto de prensa donde se la vio bien a la defensiva, a Marcela Cubillos, a la exministra, y que va por la alcaldía de las Condes, al ser consultada por este sueldo millonario de 17 millones de pesos brutos que ganaba desde el 2020 por parte de la Universidad San Sebastián y hasta ahora en agosto, cuando ella dice, yo renuncio a un muy buen sueldo, ella dice, yo admito que era un muy buen sueldo para poder hacer esta labor en el municipio. Sí, sí, el problema está en que, claro, uno puede discutir y cuestionar, porque ahí ahora, entre meme y chiste, sostienen que, claro, sería la mejor pagada... Es la docente mejor pagada del mundo. Claro, dicen, y en Harvard pagan tanto a los profesores universitarios. El tema es que apagan un sueldo potente, porque tiene que ver con casi una categoría de gerente general de una gran empresa. La docencia, ahora, ella también lo dijo, esto lo determina la universidad, ¿no? A uno le pagan lo que le ofrecen y lo acepta. O sea, si el tema es que genera cierta suspicacia, pero el presidente de la Universidad San Sebastián es Andrés Chadwick. Entonces, también han dicho... Y ese presidente que tuvo que renunciar, Felipe Huart. Y también estaba... Trabajaron Vivanco, Matus, y... o sea, todos los que están involucrados en el caso audio hoy día. Claro, pero para empatar, dijeron, pero ojo, también hay gente que antes de la antigua, digamos, consultación, a Jorge Burgos, pero que es un hombre más bien de derecha, pese a su historia de C, está también, no sé, déjame acordarme de otro, Felipe... Felipe Huart. Arboe. Ah, no. Arboe también, entonces... pero son personajes que... ahí está, bueno, la plana, ¿no? La cosa es que... Lo que llama la opción es el monto, lo que lo más critican es cómo... Ahí está, Jorge Burgos, ¿viste? Entonces, lo que están planteando es cómo se puede pagar tanto por ser profesor, porque ni el rector gana... Entonces, es ahí la suspicacia. El tema es que ella estaba, como dijiste tú, en la defensiva, veámoslo, porque estaba en un punto de prensa donde los periodistas están haciendo la pega y ella se incomodó un poco, ¿no? Un poquito. ¿Tenía un contrato con la Universidad de San Sebastián? Sí. ¿Cumplía el contrato con la Universidad de San Sebastián? Sí. ¿Hacía las clases que estaban programadas en mi contrato? Sí. ¿Escribí los libros que me encargaron en el contrato? Sí. ¿Desarrollé las actividades de extensión en las distintas sedes de la Universidad que me fueron encargadas por contrato? Sí. ¿Recibía un muy buen sueldo en la Universidad de San Sebastián? Sí. ¿Pagabas los impuestos por ese muy buen sueldo? ¿Altos impuestos por ese muy buen sueldo? Sí. Todos los meses. ¿Dejé de trabajar en la Universidad de San Sebastián cuando partió la campaña? Sí. ¿Trabajo hoy día en la Universidad de San Sebastián? No. Yo la verdad que no sé qué pretende la izquierda. En Chile hay libertad de trabajo, libertad de contratación. Y yo no sé qué pretende la izquierda si la próxima vez que yo trabaje en el mundo privado le tenga que pedir a ellos que me fijen el sueldo o determinen ello cuál es un sueldo justo. Ojito, ojito. Porque habla mucho de la izquierda. Sí, y acá hay una respuesta de la diputada Osandón, que es la jefa bancaria de Nación Nacional, que dijo que cualquiera que quedaba dando vueltas terminadas a la Universidad de San Sebastián, dijo ella, ahí está la cuña. Bueno, la diputada dijo que en el fondo creo que está absolutamente correcto poder hacer investigaciones sobre cómo se ocupan los recursos públicos. Claro, porque si viene una universidad privada, también recibe aportes estatales. El 2023 recibió 100 millones de pesos por parte del gobierno por el CAE. Ya, pero si se hace de buena manera, dice Osandón o no, pero es una institución privada que tiene gratuidad. No sé si se pueden mezclar ambas cosas, comentó Osandón. En el diario de cooperativa. Y después dijo, no es que sea un delito, pero el fiscal Guerra, la señora del fiscal nacional, María José Taladriz, cualquier persona que quedaba ahí como dando vueltas, terminaba en la Universidad de San Sebastián. Yo no estoy diciendo que Cubillo no tenga las capacidades para ser docente, pero efectivamente la relación Chadwick-Universidad de San Sebastián es potente y eso no se puede negar. Y si hay que hacer una fiscalización de cómo se están usando los recursos públicos, claramente se debe hacer. Agregó Osandón, que insisto, es jefa de bancaria de Nación Nacional, diputada Jimena Osandón, la que dice esto. Por lo tanto, no solamente un ataque a la izquierda, porque esto lo hizo el mostrador, mostrando más que nada así, el punto es otro. Yo creo que una empresa privada o una institución privada decida pagar lo que quieran pagar, es un asunto de ellos y de los que están de acuerdo y los privados. El asunto es que queda, es como, ok, si es docente, uno empieza a cachar, los profesores pueden decir justamente, oye, y los otros profes, ahora que se hizo público... Pero si ya estaban hablando los otros profes, que ganaban tres palos, cuatro palos, que están muy alejados de esa misma universidad... Y que probablemente ocupan más horas en el día para hacer clases. Porque estábamos hablando ahí de dos ramos y otras personas me decían, sí, no, yo creo que Felipe Huarque decía que tenía un par de horas, pero que no lo sacaba. No, es Chalper, Chalper que decía que él también trabajaba, pero vespertino, para poder estar en la mañana cumpliendo sus funciones y que esas cosas no... que no hay problema. Pero, es legítimo que se cuestione, así como, de hecho hoy día lo decía el diputado Alessandri, en la izquierda, salen del gobierno y se van a refugiar a municipios, la palabra lo hizo, el refugiar a municipios, a la ONU, decía... Cuando se convierten en bolsos de trabajo, a ciertas instituciones, claro. Claro, se van ahí como a hacerse cargo de embajadas, se van a refugiar de esa manera. Bueno, los de derecha se van al mundo privado, el tema es que hay muchas coincidencias en la universidad, San Sebastián. Entonces, ¿puede surgir el argumento de su tasera una caja pagadora? ¿Qué tendrá que ver con la campaña? Porque, claro, ella dice, ya no le están pagando esos 17 palos, pero recién en agosto. Recién, claro. Bueno, ¿y por qué renunció? Porque se dedicara ahora a la candidatura alcaldesa de las Condes. Valdivia y su coanimadora también se atrevieron a criticar el salario de cubillos, comparándolo con los sueldos de otros profesionales de la educación, insinuando una falta de ética. Sin embargo, lo que jamás mencionaron es el elevado salario que ha percibido Pollo Valdivia a lo largo de su carrera televisiva, el cual ha superado en varias ocasiones los 10 millones de pesos mensuales, una cifra que muchos periodistas jamás alcanzan. Es una clara demostración de doble moral, ya que critican el ingreso de cubillos sin mencionar ni una palabra sobre sus propios privilegios económicos. ¿Por qué Pollo Valdivia no compara sus propios ingresos con los de los periodistas que ganan mucho menos que él? Es aquí donde queda en evidencia la hipocresía de estos activistas comunistas nefastos que se dedican a atacar a quienes están en el lado opuesto del espectro político mientras disfrutan de su propia riqueza. Por otro lado, es llamativo que Valdivia y su panelista no hablen del verdadero escándalo de corrupción que sacude al país, el caso Fundaciones, en el que más de 100 millones de dólares han sido robados de fondos destinados a los más pobres. El gobierno de Gabriel Boric, lejos de combatir la corrupción, ha fomentado el nepotismo y colocado a personas sin experiencia ni capacidades en puestos clave con sueldos millonarios mientras el país se hunde. Casos como el de Diego Vela, enviado a la OCDE sin siquiera hablar inglés, con un salario de 12.000 dólares mensuales o Andrés Velasco en España, son ejemplos de cómo este gobierno ha beneficiado a sus amigos mientras el país enfrenta una crisis monumental. Es notable como, mientras Marcela Cubillos desempeñó un papel clave en el gobierno de Sebastián Piñera, contribuyendo a un Chile con mayor seguridad, empleo y precios mucho más bajos. Figuras como Valdivia se dedican a descalificarla en lugar de señalar a los verdaderos responsables de la destrucción del país. Bajo el mandato de Gabriel Boric, hemos visto cómo la delincuencia ha aumentado, las fronteras se han abierto a la inmigración descontrolada y el respaldo a carabineros ha desaparecido, dejando a la ciudadanía desprotegida. En resumen, Juan Carlos Pollo Valdivia y su coanimadora, con sus críticas infundadas y acusaciones sin pruebas, han demostrado una falta total de objetividad. Su programa se ha convertido en una plataforma para calumniar a figuras de derecha mientras evitan hablar de los graves problemas que enfrenta Chile bajo el gobierno actual. Estos activistas comunistas nefastos han quedado completamente expuestos en su hipocresía, defendiendo un gobierno que ha llevado al país al borde del colapso, mientras lanzan acusaciones injustas contra una mujer que ha demostrado ser una profesional íntegra y competente. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile, te invitamos a suscribirte a El Patriota. No te pierdas ningún episodio. Activa las notificaciones para estar al tanto de cada análisis y debate. Juntos, construyamos un espacio comprometido con la reflexión y el patriotismo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.